Wow, un solo grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Go, go, go Tu pueblo ya se levanta a cantar un gol Esto es Papacacoman Todo el pueblo con una ilusión, corazón latiendo por la tricolor Todo un país entero pendiente y el fútbol se enciende en tu corazón Vamos a darle más fuerte a este amor Porque juega nuestra selección Vamos a pintar un grito tricolor Vamos más adelante Ecuador Wow, un solo grito en la voz y el alma Ecuador campeón La esperanza del país dentro de un balón